Rival de mi cariño El viento que te besa Rival de mi tristeza Mi propia soledad No quiero que te vayas No quiero que me dejes Me duele que te alejes Que ya no vuelvas de más Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé Cómo puedo aborrecerte Si tanto te quiero No me explico por qué Me atormenta el rencor Yo no sé Cómo puedo Puedo vivir sin tu amor Mi rival Mi rival Es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé Cómo puedo aborrecerte Si tanto te quiero Si tanto te quiero No me explico Por qué me atormenta el rencor 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 No me atormenta el rencor